Pescador Cristo te hizo pescador Indícanos donde encontrarlo Para ser con el Felices como tu Voy Navegando sin timón En mar abierto Me abandona la razón Apenas si sobrevivo Como un niño perdido Busco algo Que no haya en mi interior Más de repente llegas tú Más de repente llegas tú En tu palabra El faro de la blanca luz Llévame a puerto seguro Donde hay un futuro Donde exista Un cielo más azul Tu palabra es la esperanza Que buscamos tantas alas Pescador Tú serás el viento nuevo Tú serás el amigo Que nos lleva a un mundo nuevo En tu gran corazón Infinito En tu gran corazón Infinito Si Esta vez es continuar En el naufragio Y entre tanta oscuridad En medio de un mar que calla Y la fe que nos falta Voy en busca De un poco de paz Más de repente llegas tú Más de repente Lleguen tus palabras En el faro de la blanca luz Llévame a puerto seguro Donde hay un futuro Donde exista, nos llena un mar, se sube Tu palabra es la esperanza, que buscamos tantas almas Es que ador, tu serás el viento nuevo Tu serás el camino, que nos lleva un mundo nuevo En tu gran corazón infinito Tu palabra es la esperanza, que buscamos tantas almas Es que ador, tu serás el viento nuevo Tu serás el camino, que nos lleva un mundo nuevo En tu gran corazón infinito Tu palabra es la esperanza, que buscamos tantas almas Es que ador, tu serás el viento nuevo Tu serás el camino, que nos lleva un mundo nuevo Tu serás el camino, que nos lleva un mundo nuevo Tu serás el camino, que nos lleva un mundo nuevo